Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos aquí de vuelta en Call of Duty Black Ops 3 Y como dije en los anteriores videos que iba a abrir 10 suministros Pues aquí estamos, vamos a entrar en el mercado negro Y bueno, a ver, tengo 110, así que tendremos que abrir 11 cajas de suministros comunes Los raros es que son muy caros tío, 30 puntos son demasiado Así que abriremos 10, ojalá que me toque algo bueno Porque yo en todos los videos he visto que a la gente le toca cosas legendarias Y quiero que a mi también me toquen esas cosas, así que vamos al lío El primer suministro, vamos a abrirlo Por favor, por favor, algo morrado, morrado Ay, nada tío, pero bueno, está guapísima, alucinación, vale Vamos con la siguiente Por favor, por favor, por favor Algo bueno, toma, toma, raro Vale, temática corporal, ah, es el del propet Vale, pero está guapo, está guapo y es raro Bueno, vamos con el tercero Cambiamos 10, por favor, algo bueno, algo bueno Alucinación, vale, también Vale, los camuflajes estos me parecen bastante guapos en verdad Este no sé para qué me lo da en común Pero bueno, el último es la verdad una caca Pero bueno, estos dos son bastante guapos Nada, vamos con el otro A ver, por favor Un legendario por lo menos Bueno, no tengo suerte Mira, este también me encanta Los colores y eso Pero bueno, yo quiero un morado Por favor, por favor ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Toma, toma! Y raro también ¡No me jodas! H-V-K-30 ¡Toma! ¡Legendario! ¡Toma! Y el otro camuflaje gorgón El raro Bueno Está guapísimo, en verdad Está guapísimo Bueno, vamos a abrir otra Por favor, algo bueno, algo bueno ¡Ah! Nada, 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 nada ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Me ha tocado épico! ¡What the fuck! ¡Hostias! ¡Qué camuflaje, tío! Esto sí que no lo había visto, ¿eh? ¿Legendario sí? ¿Pero épicos? No había visto aún, ¿eh? Yo no había visto ningún vídeo, tío Épico ¡What the fuck! Bueno, pero De todas formas, general de ejército Nivel 52 Es que no tengo el nivel Pero, de todas formas Está guapo Épico sí que no he visto, tío En serio, de verdad No he visto a nadie abrir He mirado vídeos por YouTube Y no había visto aún Pero bueno Vamos a abrir otra, a lo mejor ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! Seguimos abriendo A ver Madre mía Bien Bien Y bien No, si están guapos estas Vale Hallamos Allá vamos con esta Esta, por favor Vale Está guapa Está guapa la primera Está guapa Vale Pues Alucinación La verdad es que es un camuflaje Que te lo dan Como si nada Hallamos con el otro Vale Por favor, por favor Algo Presiento algo aquí Algo azul Toma Tío Termina Bien, bien, bien Este para qué es Un gesto Vale, es un gesto Pero esto cómo es Es que no lo sé Amenazar Es un gesto de amenaza A ver Bueno, luego lo veremos A ver Que me quedan dos cajas, chicos Para abrir Vamos con la siguiente Toma, tío Madre mía Qué suerte tengo ahí No me jodas ¿En serio? No, no, no Es mi primera vez Abriendo suministros Y me toca dos épicos Pero si no he visto a nadie Que le toque épicos Tío Es muy raro De verdad Joder El pixel Mira, el pixel Sí que mola, tío El camuflaje Dingo Madre mía Este también La tarjeta de visita También está guapa Pero épicos Tío, dos veces Madre mía Madre mía Esto es No lo entiendo Pero bueno Vamos a seguir La última caja Y como siempre Creo que la última Siempre es la más mierda Así que vamos a abrirla A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Como me toque épico Es que no Bueno Lo sabía Esto no Pero dos épicos, tío ¿En serio? ¿Cómo tengo tanta suerte? De verdad A ver No sé dónde era Los gestos y eso Aquí Provocación Primer puesto Esto Buena partida Amenazar ¿Cuál es, tío? Pues ahora no lo encuentro Qué bien Pero gesto Gestos Ah, vale Pero ¿Será para Otro? No No me había fijado, tío Bueno, como soy nuevo La verdad Y el arma Tampoco A ver No sé cuál era Porque podía cogerlo Tenía Ahora no me acuerdo Del arma Joder, tío Es que soy tonto De verdad Sí, es esta La Gorgon Tío, no puedo Me falta Vale, perdón Personalizar Pinturas Que estoy haciendo Camuflajes Mira, mira, mira Qué guapo, tío Qué guapi Qué guapada, por favor No hay nada Por aquí Ah, vale Son estos dos Pero había visto Uno como Madre mía Este o este El rojo Madre mía Qué guapada Prestigio Pinturas Bueno, bueno Es que Es que Es que Es que Bueno Está guapísimo Pero dos ¿Pero dos épicos, tío? En serio Me ha tocado bien De verdad Y nada El traje ese Para el propet La tarjeta de Yusita Me ha tocado bastante Bueno, la verdad Es que no me esperaba No me esperaba Que me salieran Estas cosas De verdad Estas cosas 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 Pero bueno Voy a recordaros Que Seguiré subiendo Más videos Estos Abriendo suministros Cuando tenga Otros 100 puntos Voy a abrir Otras 10 10 suministros Perdón Y nada Espero que me toquen Otra vez El legendario Y cosas de estas guapas Así que Nada De momento Lo dejamos aquí Y nada Chicos Espero que os haya gustado Este video Comentadlo Nos vemos en el próximo video Hasta otra Chao